Tal día como hoy, 16 de marzo, pero de 2014, se realizó el referéndum sobre la anexión de la península de Crimea a Rusia. Este fue uno de los momentos que nos llevaron a la triste guerra de Ucrania. Bueno, el resto de guerras también son tristes, claro. Los resultados fueron abrumadores, ya que la participación fue de casi el 90% y más del 95% de los votantes decidieron aceptar la anexión de Crimea a Rusia. Vaya números, ¿eh? Dignos de una democracia fuerte y establecida, sin presiones de ningún tipo. Al día siguiente, Crimea se declaró unilateralmente como un estado soberano. Soberano viene del latín superanus, que tiene autoridad sobre los demás. Se compone de super, enzima, y el sufijo ano, pertenencia, procedencia. Sí, ano en español es lo que estás pensando, el orificio en el que termina el conducto digestivo y por el cual sale el excremento. Ano viene del latín anus, anillo. Si lo piensas, tiene forma de anillo, ¿no? El adjetivo, anal, perteneciente o relativo al ano, es un homógrafo, una palabra que se escribe igual que otra. O sea, una palabra con dos significados diferentes. El otro significado de anal, del latín analis, relativo al año, es una forma antigua del actual, anual. Por ejemplo, una publicación anual. Pero se usa en plural, anales, como una relación de lo que ha pasado año a año durante un tiempo. O con el significado de historia, de acontecimientos pasados. La anexión de Crimea a Rusia quedará en los anales de los conflictos de Europa.